GRUPO CAROS Ay que dolor, me llevo muy adentro Por la traición, de una mujer De mi insegurlo, y de mi sentimiento Y por este dolor, de borracho me ahogaré Porque deberé, aguardiente de ese que me hará caer De ese que me engaña, que la vida es dulce, que todo está bien De ese que me saca lágrimas de rabia porque me hace ver Su cara en mi copa diciendo te amo y yo creyéndole Creyéndole, creyéndole, creyéndole Ay que dolor, me llevo muy adentro Ay que dolor, me llevo muy adentro Por la traición, de una mujer De mi insegurlo, y de mi sentimiento Y por este dolor, de borracho me ahogaré Porque deberé, aguardiente de ese que me hará caer De ese que me engaña, que la vida es dulce, que todo está bien De ese que me saca lágrimas de rabia porque me hace ver Su cara en mi copa diciendo te amo y yo creyéndole Creyéndole, creyéndole 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 Creyéndole